¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Bueno, y es que déjame decirte que a pesar de la lluvia que tuvimos en este último mes, las autoridades dicen que eso no fue suficiente para sacarnos precisamente de esta sequía. Y es por esa razón que aquí en el condado Santa Clara están pidiendo a los residentes que continúen ahorrando un 15% de agua para precisamente prevenir más restricciones. Nosotros hablamos con la portavoz de la agencia principal que provee agua aquí en el sur del área de la valla y eso fue lo que nos dijo. Escuchemos. Nosotros como la agencia que provee agua al condado de Santa Clara le hemos pedido a los minoristas que son quienes les venden el agua a los consumidores que reduzcan el consumo en un 15%. En el mes de septiembre logramos ver una reducción en todo el condado de Santa Clara de 9%. Bueno, y ese porcentaje, como podemos ver, está por debajo del 15% que el condado está exigiendo y agregaron también que en el mes de octubre el ahorro fue aún mucho más bajo. Así que la agencia Santa Clara Valley Water está a cargo de proveer agua a 15 diferentes agencias aquí en el sur del área de la bahía y muchas de estas tienen que pedir una aprobación a la Comisión Estatal de Servicios Públicos para poder imponer recargos adicionales a los consumidores que no cumplan con esta orden de ahorrar agua. Una de esas agencias es la de San José Water, la cual, por cierto, está a punto de implementar recargos mensuales que afectarían a más de 230 mil clientes. Nosotros también hablamos con la portavoz de esa agencia. También le vamos a dar algunas recomendaciones para que continúen ahorrando agua, ya que de no ser así podrían haber aún más restricciones severas. Por supuesto, tendremos toda la información al respecto de esto en nuestra emisión de las 11 de la noche. Este es mi reporte en vivo en San José, Flavio de Lacayo, Noticiero Telemundo 48.